Escriba Ascender Matemáticas en la barra de búsqueda y luego haga clic en Ascender Matemáticas. Escriba AbGMS en el primer campo. Para nombre de usuario y contraseña escriba el número de identificación de sus alumnos. Para comprobar el progreso de los alumnos, haga clic en el icono de progreso en la parte superior. La fecha dentro de este círculo le indica la última vez que su estudiante se registró. Esta es una lista de las lecciones que su estudiante ha sido asignada. Este es el momento de la tarea. Este estudiante ha pasado exactamente 0 horas 22 minutos y 44 segundos trabajando en esta lección. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!